Música 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 ¡Vuelta feminista! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta feminista! El pueblo monolitan Da pena a tus horitos ¡Vimos Reventar! ¡Otenso de 100! ¡Vimos Reventar! ¡Colector de Justan! Millones de mujeres de todo el mundo protagonizamos una huelga feminista histórica. Este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en India y en otras partes del mundo frente a las reacciones patriarcales por el avance de las mujeres en el logro de nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!